¿Qué vamos a decir cuando nos pregunte más allá? ¿Cómo lo está entiendo? ¿Están ayudando? Yo creo que hay que decirte que ha sido un tiempo muy duro, pero muy poderoso. Decir que los días se escribían, día a día, con los cuerpos de las mujeres, de los hombres, de las indígenas, de los campesinos, que tenían la convicción fuerte, la risa sin permiso y el corazón tierno. Vamos a decirles que las feministas también luchamos con todo lo que teníamos y con todo lo que podíamos. Para que nosotras y para que nuestros hijos y nuestras hijas tuviéramos un lugar donde vivir, sin guerra, sin dolor y sin justicia. Entonces, podemos decirles que ganamos, pues. Les vamos a decir que resistimos. Eso les vamos a decir. Les vamos a decir que nunca, nunca renunciamos a la esperanza. Que corra el río, que corra. Paula en su camino y Tomás en el torrente de sus aguas. Que corra el río, que corra el río o al cartel. Tomás en su corriente. Paula en la alegría que nos baña. Una se pregunta, una se pregunta, de dónde tanta fuerza, de dónde Rosalina, de dónde tantas ventas, me contaron un secreto, son espíritus tan viejos, son espíritus de sus ancestros, que les dan fuerza a los cuerpos. Sagrada sal de nuestras luchas, lluvia sobre las milpas, fresas repartidas en todas las manos. Vida toda, Berta, compañera. ¿Qué sabrá el asesino de la luz de su esperanza? No podrá el culpable asomarse a la utopía ni en palabras. Muchos siglos tendrán para apagar esta muerte. Y ojalá que se les pudra el agua en la garganta. Vértica nuestra. Berta de las aguas. El odio de los hombres, que tanto nos señala, no pueden con su fuerza, con su belleza y su gracia. Por eso matan. Por eso matan. Por eso nos matan. No saben de esta venganza nuestra, de ser libres y de no cambiar la rebeldía por nada. Una se pregunta ¿De dónde tanta fuerza? ¿De dónde, Marcelina? ¿De dónde tantas, Berta? Me contaron que en la arena, en las venas de esta tierra, son las niñas las que juegan, y les dan fuerza las lencas. Que corre el río, que corre el río, que corre el río en carne, el río que corre conmigo. Gracias. 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 Gracias.